Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vive para contarlo y todo gracias a una detección oportuna. Mauricio Martínez es un sobreviviente del cáncer de vejiga y es por esa terrible experiencia que trata de que la gente tome conciencia. Que luego te ves bien o te sientes bien y no sabes que a lo mejor adentro traes una batalla campal y te has dado cuenta. Fue mi caso, yo estaba perfectamente bien según yo y de repente, pum, fui al baño y en vez de salir orina color normal, salió rojo, ¿no? Entonces, corrí al doctor y tenía cinco tumores. Creo que todos los hombres, hombres o mujeres, pero sobre todo los hombres que somos más sacatones, que no tenemos la cultura como las mujeres que sí van regularmente al ginecólogo y se hacen pues todo lo que se tiene que hacer, que el Papa Nicolau y todo, ¿no? Los hombres no, somos medio, como que no tenemos la cultura y creo que sí debemos de inculcarlo, ¿no? Yo trato de, en la medida de lo posible, siempre que tengo un micrófono enfrente y me preguntan, siempre contestar con esto, ¿no? Con la verdad de decir, chavos, chéquense, no se crean Superman ni Batman porque igual y te estás muriendo por dentro y ni cuenta, te das y cuando lo detectas a tiempo, véanme, ¿no? Soy la prueba viviente de que, pues sí, si la libras, la libras. Y es precisamente por eso que vive la vida al máximo. Bendito sea Dios, vivito, coleando, estoy en mi quinto año de remisión y muy contento, celebrando la vida. Por eso me atrevo a todo, me atrevo a sacar mi disco, a producirlo, a hacer mis videos, a hacer nuevos tipos, nuevo tipo de teatro, a incursionar en cosas que antes igual no me atrevía. Entonces, estoy, de eso se trata la vida. Informó Jessica. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.